No me vuelvas a decir que tú me quieres Me das pena y lástima de verte Suplicándome que hoy vuelva contigo Que cinismo, que ni vergüenza tienes Yo que tú ni siquiera te miraba Mucho menos pedirte que regreses No me vuelvas a decir que tú me quieres Mentiroso siempre mientes, mientes, siempre Que me cuentas a mí, que sé tu historia Si me buscas es porque te conviene Lo que digas me lo sé ya de memoria Y ahora a veces que ya no quiero verte Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Aunque me cueste el llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Y aunque me cueste la vida Aunque me cueste el llanto Yo a ti te juro que te tengo que olvidar Oye, yo te juro que te tengo que olvidar Gracias.